Música El jueves 27 de octubre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó la charla sobre planificación y evaluación de políticas públicas, logros y desafíos. Esta actividad contó con la presencia del rector licenciado Ernesto Villanueva y fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad en conjunto con la Universidad Nacional de Lanús. Esto es, en el tema de las evaluaciones en el mundo universitario, a diferencia de otras áreas, nosotros lo que estamos analizando son mentes, son seres humanos. Por decirlo así, el producto de una carrera es un ser humano con determinados conocimientos. Sí, o el producto de una carrera es además la difusión de la cultura general. O etcétera, etcétera. Ahí uno puede poner un montón de temas. Por ejemplo, en nuestra universidad hacemos mucho hincapié en que la temática de la inclusión tiene que ser un tema central en el análisis de una carrera. Y por lo tanto el tema del compromiso del docente para con el estudiante. Y por lo tanto la relación de cantidad de estudiantes con docentes. Realmente una muy buena charla con una mesa muy interesante que se complementaron los discursos. Lo mío, no soy una experta en el tema, sí una gestora de las evaluaciones en las políticas públicas. Me tocó llevar a cabo, fue un orgullo, la evaluación cualitativa de la Asignación Universal por Hijo en la dimensión de educación llevada a cabo por las universidades. Una vez más las universidades mostrando su capacidad para analizar, para aportar esos elementos teóricos desde sus saberes a la política. Y que entregó resultados muy interesantes. Y bueno, fue todo un desafío llevar a cabo esa evaluación. Y hoy justamente lo que hablábamos en la mesa es eso, los puntos de tensión que hay entre política y evaluaciones. Bien, esta actividad se hace en el marco de la especialización de evaluación de políticas públicas que la Universidad Nacional Arturo Jauretche está llevando a cabo junto con la Universidad Nacional de la NUS, que es la primera en la provincia de Buenos Aires y la segunda en el país, específicamente en temas de evaluación de políticas públicas. Y el objetivo de la actividad fue poder reflexionar sobre la planificación y la evaluación desde una perspectiva de valoración de la política y del rol del Estado. Y acá quizás algunas conclusiones entonces de lo que fue la mesa. La planificación y la evaluación tienen que ver con el horizonte que se quiere construir en términos sociales y no es solo una cuestión tecnocrática o metodológica, sino que ponen en juego estrategias de construcción de políticas públicas y en ese sentido de transformación de la realidad social. El lunes 31 de octubre en la sala de reuniones del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad se llevó a cabo una reunión con la subsecretaria de Cultura y Educación de Florencio Varela, Julieta Pereira, con el fin de hacer un balance de las actividades realizadas en conjunto en el 2016 y trazar los objetivos del próximo año. La verdad que satisfactorias, óptimas, venimos trabajando desde más o menos febrero, marzo con Política y Territorio, con Rafael Rufo que nos permitió la llegada del municipio a la UNAJ. Para nosotros un logro importante porque llegamos a ese 70% de la planta educativa que tiene la UNAJ, que son varelenses y teníamos una cuenta pendiente. Así que bueno, hablamos un poquito también de las posibilidades del 2017 de poder seguir con estas políticas inclusivas, culturales. Tenemos una orquesta sinfónica, que tenemos proyectos de bandas de rock, que de acá salen músicos importantes, que tenemos gente con ganas de trabajar. Bueno, fue un poco para, bueno, como ella dijo, para poner en blanco sobre negro los logros y las cosas que hacen falta de una relación entre las dos partes que viene funcionando bien. Hemos hecho durante el 2016 muchas cosas juntos y estamos viendo de poder hacer aún unas cuantas más en el 2017. Hacemos una articulación de distintos tipos, digamos. Una tiene que ver con talleres, ellos nos proporcionan sus profesores del taller de tango y el taller de percusión y nosotros brindamos el espacio para que puedan realizar sus tareas y hacemos toda una convocatoria a la comunidad educativa y también hacemos obviamente extensivo a toda la población, digamos, ¿no? Y otra de las grandes articulaciones que tenemos con ellos es en el ciclo de música, todos los segundos viernes de cada mes, la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela toca sus conciertos aquí de música clásica con invitados especiales, con solistas. Y en el segundo cuatrimestre de este año se incorporó también el tercer viernes de cada mes el rockódromo, como hacer un pequeño rockódromo de lo que es ya un hito en Varela del rockódromo, del Varela Rock. Así que ahí se presentan bandas de rock que la municipalidad propone y nosotros en ambos casos en el ciclo de música lo que brindamos es ese espacio, ¿no? El miércoles 26 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló la Jornada sobre Trabajo Social y Salud, perspectivas del trabajo social en el marco del sistema de salud. Organizada por la Carrera de Trabajo Social, el Observatorio de las Violencias Sociales, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela y el Colegio de Trabajadores Sociales de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Bueno, es una jornada que vinimos organizando con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela con la idea de juntar y visibilizar todo el trabajo que vienen realizando los trabajadores sociales en el marco de los distintos dispositivos de salud, en especial, sobre todo, atención primaria. Bueno, en base a eso se hace una jornada de reflexión donde también va a haber un reconto de la historia del trabajo social en salud de Florencio Varela a cargo del profesor de esta casa de estudios, Vicente Girasse, y también la invitación a Alfredo Carballeda, que es un intelectual del trabajo social bastante reconocido. La idea es relatar que se presenten las distintas experiencias que han llevado adelante los trabajadores sociales de nuestros centros de salud, poder compartirlas, poder discutir estos trabajos que amplían la mirada del campo de la salud y de esa manera, bueno, profundizar un trabajo en salud que cada vez se plantea más como un trabajo interdisciplinario. Nosotros no creemos que el sistema de salud no depende de un único recurso humano, uno no puede estar centrado en una sola disciplina, sino en el trabajo de distintas disciplinas. La complejidad social obliga a tener esa mirada. La jornada me parece muy interesante, digamos, lo que vengo viendo desde que se inició hasta el panel que escuché recién, marca que Varela tiene una impronta histórica muy fuerte de atención primaria de salud, de una defensa de todo tipo, de cómo se pudo, de la salud pública y de lo público, y creo que es una marca fuerte que tiene este municipio. Así que las jornadas creo que reflejan eso. La salud es evidentemente social, o sea, y la intervención social, si bien el trabajo social tiene su especificidad, también el médico tiene una intervención social, el psicólogo tiene una intervención social, lo que pasa es que la intervención del trabajo social es mucho más singular y mucho más específica. O sea, que no, yo no marcaría una diferencia trabajo social-salud, solamente, bueno, qué tiene que decir el trabajo social dentro del campo de la salud en diálogo con otra disciplina. El sábado 29 de octubre se desarrolló una nueva jornada del programa La Universidad en los Barrios, esta vez en el barrio Ricardo Rojas de Florencio Varela. Esta actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio, la Municipalidad de Florencio Varela, los gremios ADEIUNAJ, ATUNAJ y el Centro de Estudiantes de nuestra universidad. El último sábado estuvimos en el barrio Ricardo Rojas, en Bosques, donde se dio una instancia muy interesante porque coincidió con un trabajo curricular de la Cátedra de Salud Pública, en realidad de todo el ciclo inicial de las Cátedras de Salud, pero que está liderado por la Cátedra de Salud Pública, y que consistió en un trabajo comunitario para prevenir el dengue. Fue de gran impacto porque los vecinos de alguna manera se sintieron gratamente sorprendidos por la presencia de estudiantes, que muchos de ellos son mismos vecinos de sus barrios y de los docentes, y creo que esta es una actividad desde que empezó el programa de la Universidad en los Barrios de mayor impacto, por la cantidad de gente involucrada, por lo que significó la movilización. Esta es una jornada de prevención, que nos sumamos a prevención sobre el dengue, estudiantes de la carrera de salud que vienen a poder sensibilizar a la sociedad, y bueno, en esto, como siempre, venimos participando en el programa Universidad en los Barrios, que ya se viene desarrollando hace más de dos años, y siempre desde el sindicato y los trabajadores inocentes colaborando en la organización de estos eventos, y sobre todo en la promoción de nuestra universidad. Y así se está articulando también con el área de servicios públicos la descacharrización en muchas cuadras de este barrio, Ricardo Rojas, en conjunto con una comunicación permanente con el vecino, donde le expliquemos qué hay que hacer en el domicilio para mantener los hogares libres de la larva del mosquito. Estas acciones que tienen que ver con la descacharrización, con no dejar lugares que puedan concentrarse agua, el acopio permanente de residuos. Es una actividad que está dentro de lo que es la cursada del ciclo básico de salud, que son las cuatro materias, biología, física y química, conocimiento y ciencia de la salud y salud pública, que hacemos dos actividades en la comunidad en cada cuatrimestre, para cada grupo de alumnos que cursan. Esta es la segunda actividad, y en sí consiste en una actividad de prevención comunitaria de dengue, que es uno de los problemas importantes de salud pública que estamos teniendo en los últimos tiempos.